A ver, a ver, a ver, va, 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 va. Dice... Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas así, así, frente al mar. Así, así, frente al mar. ¿Y tú qué? Y con bien vamos todos a bailar. Sí. Palmas arriba. Juan, Rubi, Inimitables. Eso dice, dale. La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola. Quiero verte bailar, quiero que comiences a bailar. La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola. Quiero verte bailar. Con las palmas arriba. Y cuando tú mueves tus caderas bailando toda la noche entera siempre puedo violar. No me puedo controlar. Y si tú miras todo un segundo, yo te llevaré a mi mundo sobre la arena y el mar. Se le ayudo, va. Dice... Quiero verte bailar. Quiero que muevas tus caderas. Así, así, frente al mar. Se le ayudo, no veo la noche entera. José José a la antigua y ahora me hace cantar cumbia. Pero no va a venir con José José a la antigua. Por Dios, Molina. Se va con 25 puntos, señores. Fuerte el aplauso.